No, nadie se fue conmigo lamentablemente de la municipalidad para solucionar este problema porque, a ver, más allá de la municipalidad o de la fundación, acá hay personas con discapacidad que están en el medio, ¿no? La idea es que la fundación no esté contenedora prestando los servicios, o sea que otra institución lo haga, es importante que reactiven un convenio. A mí más que nada, esperando la llegada de los fondos del municipio, no sé, bueno, el municipio hasta ahora no hubo una respuesta y tampoco hubo una respuesta si hubo un cambio de institución. O sea, eso yo, como nadie se cubre conmigo, hay una desinformación muy importante, ¿no? Entonces, yo estoy esperando también la respuesta del municipio, yo me intenté comunicar con el municipio, solicité audiencia, no me la dieron. Personalmente, mensaje de internet, tampoco me comenté todos los mensajes de WhatsApp. Entonces, es la falta de respeto a todo, ¿no? Entonces, tanto a la gente que iba a hacer el tratamiento, como a los mismos profesionales, porque los profesionales cobran un importe que es mínimo. ¿Ustedes dirían que cobran un profesional acá en Salta Capital para hacer una sesión? Estamos hablando alrededor de los mil, entre los dos mil quinientos y seis mil pesos. La fundación estaba cobrando al municipio de Portico entre ochocientos mil pesos por sesión, o sea, nada. Entonces, eso fue el convenio, la fundación no es sin fines de lucro. Nosotros no, yo no vano, digo, la fundación, ni cuentan que están abiertas para hacer auditoría, las cuentas de la fundación que están abiertas para hacer auditoría, yo no tengo ningún problema. Los legajos de cada chico están abiertos para hacer auditoría, eso se lo requiere. O sea, estar invitado tanto a la gente del municipio, como a los periodistas, como a la gente de los medios de comunicación, yo no tengo ningún problema. Todas las cosas las tengo claras en mi institución, a la institución que yo dirijo, y lamentablemente me están faltando respeto tanto a la institución como a mi persona. Si escuchamos un contrato, a mí me gustaría llegar a eso, porque los temas legales y judiciales tienen mucha demora, más sobre todo que sea el tipo de contrato que muchas veces la justicia lo hace, los cajonea, más hay un contrato con una institución que es gubernamental, ¿no? Me gustaría que se resuelva de la mejor forma posible, me gustaría que la gente, a ver, ya hay tendencia de mi vida, no creo que no me importa, pero queda en segundo lugar, ¿no? A mí me gustaría que esta gente que estaba haciendo nuestro paciente, continúe con su terapia, sea con nosotros o sea con nuestra institución.